El Centro de Rehabilitación CDI de la California Sur Buenos días, mi nombre es Ender Orozco, acudo aquí al Centro de Rehabilitación CDI de la California Sur. Vine por una epicondilitis desde el mes de septiembre. Ya esta es mi segunda sesión de rehabilitación y quiero agradecerle tanto al personal como al oficiatra como a los doctores de rehabilitación por su excelente trato, atención y dedicación cuando nosotros venimos acá. Gracias. Gracias. Gracias.